La frontera sur que conecta Perú con Ecuador sería la puerta de ingreso de las armas de fuego para proveer a las organizaciones criminales. Lo hacen por pasos ilegales, utilizando camiones que transportan productos agrícolas de contrabando. Por ejemplo, las armas van ocultas dentro de los bultos de cebolla. Ingresan por huaquillas en la provincia de El Oro y van con destino hacia la frontera norte para llevarlas a Colombia. Así lo explica Julio Miño, jefe zonal de la Policía Judicial. Nosotros lo que hemos evidenciado, le digo, es siempre el ingreso de armas de acá del Perú. ¿De dónde provienen esas armas? A ese país no podríamos saber, pero sí que ingresaban por nuestras fronteras y pasaban hacia Colombia. Pero en esa ruta las armas de fuego también serían distribuidas en grandes ciudades de Ecuador como Guayaquil, en donde se registran 32 asesinatos en lo que va del 2020. Por eso la Unidad de Muertes Violentas inició una investigación para identificar quiénes proveen el armamento. Como resultado, este lunes se capturó a este hombre de 30 años que tenía un arsenal de armas en su vivienda en el sector Horizontes del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. En su poder encontraron tres pistolas de fabricación italiana, española y americana, una subametralladora, un revólver, dos alimentadoras y más de 200 municiones. Hemos recopilado información que nos pueden inducir previa el análisis balístico, el cotejamiento y la correlación que podría darse a los diferentes eventos de muertes violentas que se han suscitado en el distrito metropolitano de Guayaquil. La policía tiene sospechas de que el sujeto alquilaba estas armas a criminales.